Desde que el Ayuntamiento de La Paz, a través del Instituto Municipal de la Mujer, implementó el programa Tarjeta Mujer Paseña, se sumaron más de 80 empresarios y se entregaron cerca de 4.000 tarjetas. Al respecto, informa la Presidenta Municipal de La Paz, licenciada Rosadelia Cota Montaño. Nosotros implementamos desde el mes de julio un programa que se llama Tarjeta Mujer Paseña. Este programa implica que muchos comercios de la Ciudad de La Paz nos otorgaron descuentos vía esta tarjeta. Los comercios tienen un engomado donde está la tarjeta, donde los reciben. Y bueno, lo que tenemos información de ellos mismos, de los empresarios, es que muchas mujeres, madres de familias, sobre todo, se han beneficiado con estos descuentos. Es algo sumamente importante porque, en virtud de la situación económica que se vive y que realmente el dinero no alcanza, el hecho de tener que comprar uniformes, cuadernos, zapatos, de comprar vestido para las mamás, todo esto, bueno, implica en que en cada empresa que tenemos registrada, que son alrededor de 80, se les otorga desde el 10%, algunas hasta el 20 o 25%. Un reconocimiento para quienes nos autorizaron porque le enviamos oficio a muchos empresarios y, bueno, nuestra meta eran 100, tenemos arriba de 80, todavía podemos nosotros ampliarlo porque esto daría, pues, un mayor beneficio a ellos para poder vender más. Y bueno, a las mujeres paseñas, pues, también poder obtener sus artículos con un descuento que no se otorga a todos los ciudadanos, sino a los que tienen la tarjeta mujer paseña. Dijo la presidenta municipal que con este programa, en gran medida, el Ayuntamiento de La Paz, con el apoyo de los empresarios, contribuye en aliviar la difícil situación económica de las familias. Para Televisión La Paz, Canal 10, informa Marino Gales, en la cámara, Gilberto Lucero.